Continuamos en esta noche con el doctor Rochú, nos acompaña ahora Azucena Chena Castillo, directora de Radio Universidad, Octavio Enríquez, periodista de Confidencial. Buenas noches Octavio, Azucena, gracias por acompañarnos. Le interesa la audiencia de Radio Universidad a los jóvenes que escuchan esta emisora, lo que está pasando en la Asamblea Nacional, un tema del cual se ha estado hablando en los últimos cuatro años, magistrados que están con cargos vencidos, finalmente van a ser electos la próxima semana, es un tema de interés para la gente. En el caso de los universitarios te puedo asegurar que en algunos debates se pueden armar en las secciones de clase con algún docente en Derecho, por ejemplo, en algunas carreras de periodismo, por ejemplo, y ahorita justamente andábamos haciendo encuestas para la radio en construcción de audiencia y sí puedes encontrarte con algunos docentes, con sus alumnos conversando sobre el tema, alumnos específicos que dan un comentario así libre y se arma una conversación, pero no es una generalidad, no es, en las universidades no es una generalidad y ahí yo comparto esa investigación que dio a conocer, creo que dentro del equipo estaba Patricia Orozco, de que hay como una involución en el caso de los jóvenes de no interesarse en estos temas políticos. Ahora, el problema es... De fondo, ¿no? El problema es el tema, son los políticos, es acaso la audiencia o es la manera en cómo los medios estamos cubriendo estos hechos. Hace un momento hablábamos del escándalo del falso magistrado, eso es política, eso es un retrato de la degeneración, del descrédito de la justicia de este país, y a la gente le interesa, porque es una historia donde hay estafa, hay trama, hay astucia, hay un montón de cosas insólitas que están pasando. Entonces, por eso pregunto, ¿no le interesa a la gente la política o es la manera en cómo se está cubriendo la política? Yo tengo mi opinión sobre eso, porque si bien es cierto que si uno hace un top, digamos, de cuáles son los temas que le interesan a la gente, obviamente la realidad económica es el principal, pero siempre terminamos hablando de política en nuestras casas, siempre terminamos hablando de política entre todos nosotros cuando estamos conversando. Yo creo que lo mismo pasa en las universidades, en las relaciones que tenemos con distintas personas a lo largo de nuestro día. Ahora, este tema del falso magistrado, del que vos estás hablando, probablemente a mí me resulte más interesante que el de los magistrados y la elección de funcionarios. ¿Por qué? Porque es un caso súper interesante. Imagínate un sacerdote, un reo que está en Huigalpa, en Chontales, en el penal de Chontales, que se hace pasar por un magistrado. O sea, eso solo se explica en un sistema corrupto, ¿verdad? Que alguien pueda creer que un magistrado va a hacer gestiones y que le vas a pagar una cantidad de 5 mil dólares para que a tu reo te lo saquen. Eso solo se explica en Nicaragua. Pero todos esos magistrados los van a premiar esta semana y los van a reelegir a pesar de que han estado en la ilegalidad varios años y van a llegar otros que tampoco probablemente tienen méritos jurídicos que van a llegar a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, es decir, como que estamos en dos mundos diferentes. Es que no es que sea menos importante el tema de la elección de los magistrados. Lo que te quiero decir es que el otro tiene el sexapil de todos estos elementos de los que estamos hablando. En este caso, como es un tema que se ha venido durmiendo por interés de la misma clase política desde el 2010, cuando comenzaron a vencerse los cargos, mucha gente, y ese es el resultado de la encuesta, te preguntaba, por ejemplo, hoy en la Asamblea, a ver, ¿y por qué no aparece Roberto Rivas entre los elegidos? Es una razón muy sencilla. Entre los nominados. Entre los nominados. Ya había 25 cargos que habían sido dictaminados, una lista desde el 2010, cuando comenzaron a vencerse los cargos. Ahí estaban los del Consejo Supremo Electoral, y hoy se limitó a 29. Eso lo aclaró la diputada Alba Palacio el 21 de marzo, que dijo que en esta ocasión aclaraba que solo se iban a evaluar 29, o iban a recibir para 29, y el resto que ya estaba dictaminado. ¿En qué consiste la evaluación? Cuando dicen que es lo que van a ver, como dicen los abogados aquí del doctor Rochula, las generales de ley. Las características, su background. Pero ayer el doctor Arguello Hurtado ha reivindicado un concepto, decía que deben ser personas de moralidad notoria, y posiblemente de determinadas calidades, también como juristas, como personas profesionales en esas materias. Pero es que antes era uno de los elementos primarios, sino tal vez el más importante. Y ese concepto me hizo recordar mi época, cuando estaba estudiando leyes, la forma que te insistían, eso de probada, te decían moralidad pública, de notoria moralidad pública. Entonces, ese elemento pesa de manera sustancial. Es más, recordemos que la ética y la moral es fuente de derechos, pues también. Entonces, lo que se estaban viendo era algunas cosas, por ejemplo, te lo voy a poner con las generales, te lo voy a poner bien. Entonces, Adán Bermúdez, que es el vicepresidente del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Liberal Constitucionalista, iba en una lista. Y entonces, ahora tiene mayores contradicciones con Wilfredo Navarro. Porque Wilfredo dice que lo sacó porque no cumplía con las especificaciones, porque tiene apenas un año de graduado como abogado. Y entonces, lo que están viendo es que si está en los cinco o diez años, las características que aparecen en la Constitución Política, en lo concerniente para ser miembro, que te dicen, de la Corte Suprema de Justicia, se necesita ser mayor de tanto, haber ejercido la profesión durante tanto tiempo. Eso es lo que se está valorando. Pero volvamos al tema de la audiencia. ¿Por qué no se conecta la audiencia con esto? Porque ya es una misa negra que ya está repartida, que ya está hecha, o porque los medios de comunicación tal vez no le brindan información que lo conecte con su problemática, o simplemente porque no se está haciendo una buena labor periodística. Yo quisiera... En este caso, yo pienso que los medios de comunicación en algunos casos hay autocensura, incluso hasta de periodistas. Autocensura. Sí, para no ahondar. Entonces, puro maquina, encimita, pues tocan la noticia y cumplen con lo que le enseñó el profesor Rochudo, el qué, cuándo come, por qué, pero no el para qué, y no van a lo... Me explico. Entonces se van a eso. Lo veo y te digo, nosotros planificamos nuestra... Ahora que nos está apoyando Luis, tratamos de planificar, y este tema se planifica, porque en la política informativa de la radio universidad no solamente lo que quiere saber la gente, como el talquito, ¿verdad?, el talco que llamó la atención por el caso, que se vuelve un circo, pero es grave. Son casos que vos decís, esto ocurre en Nicaragua, sí, ocurre en Nicaragua, como el del magistrado falso. Entonces, se vuelve un circo, pero debería ser un caso que nos debe de preocupar y ocupar. Y el magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral ya no es noticia, porque es noticia vieja, ¿acaso no hubo un fraude electoral? ¿Acaso no han existido señalamientos sobre enriquecimiento ilícito, los señalamientos que de Costa Rica aparecieron de grandes propiedades que están relacionadas, digamos, a su patrimonio y otro tipo de cuestiones? Esa es una gran historia periodística también. Lo de sus aviones también. O sea, su hija tenía inscrito tres aviones, 2,3 millones de dólares, lo cambió a razón de uno por año. O sea, eso siempre es perenne. Entonces, ¿la sociedad ya se acostumbró a un escándalo que ahora lo sustituye a otro escándalo? Bueno, pues no creo que se acostumbre. O sea, no es que miran la noticia con resignación. O sea, yo creo que más bien la gran condena que tienen estos funcionarios es cuando en la calle la gente les ve la cara y les dice que no son personas honestas, que no son personas pulcas. O sea, yo me imagino que la gente molesta, pues, hace su juicio en su casa al ver los hechos que se exponen. Ahora, yo lo que quiero decir es esto de la autocensura. Yo tengo una opinión diferente. Yo creo que los medios sí están haciendo su trabajo. En medio de este contexto informativo, esta falta de información, esta falta de información. No todo, dice la China. Bueno, pues, pero los que lo estamos intentando, pues, o sea, en medio de esta... Hay gente que tiene miedo. En medio de este problema de acceso a la información pública, se está haciendo lo que se puede. Es decir, la Asamblea es cierto que vos podés ver las leyes en línea, cómo van y todo, y tenés acceso a la información pública, pero, obviamente, acceso a la información privilegiada que está mandando. Ya ves que por una fuente fue que nosotros pudimos saber este detalle tan interesante de Armando Juárez y de... Gerardo Arce. Y de Gerardo Arce, pues, y cómo están vinculados, ¿verdad? Y el premio que significa los servicios que le prestaron al gobierno y que ahora se convierten en magistrado. Hoy, viendo las listas que estaban presentándose en la comisión, en la reunión de la mañana, vimos que fue el propio Edwin Castro el que estaba proponiendo a los magistrados ligados al expresidente alemán. O sea, eso lo miramos ahí. Pero, independientemente de lo que propongan, o sea, independientemente de cómo lo abordemos los medios de comunicación, yo quisiera dar mi opinión personal, porque yo pienso que esto es más de lo mismo. O sea, no va a ocurrir nada. Nada nuevo. Y pienso que la gente que va a quedar ahí es gente que puede controlar el presidente Ortega y su esposa. Yo más bien, yo le decía a Octavio, mira lo que va a ocurrir. Ahí, quienes realmente la negociación política de fondo gay y en todo esto es entre Rosario Murillo y Daniel Ortega. ¿Por qué? Porque todo lo que se mueve con los políticos de oposición, que yo le puedo... Aunque Eduardo llegue a asumir el pli, no ocurre nada. Porque no tiene esa fuerza. Y los magistrados, digamos, que van a ser electos tras haber sido nominados por la oposición. No les vamos a llamar magistrados opositores porque ellos simplemente serán magistrados. Para mí es pura pantalla todo esto. Es más del circo que estamos viviendo. Te lo juro. El funcionario que propuso el Frente, por ejemplo, ellos dejaron su concepto claramente diciendo que la calle está dura. Cuando se opusieron después de la sentencia que permitió la reelección del presidente Ortega, ¿Estás hablando de los del PLC? Los del PLC. Cuando volvieron cuatro meses después el argumento principal, yo creo que la única excepción fue el doctor Sergio Cueresma. Pero el resto... Es la única. La pregunta mía es los magistrados que está proponiendo el pli en el caso de José Adán Guerra, de Edmundo Castillo, que se da por hecho que van a ser electos como parte de la negociación política. Aunque al final el pli admite o no que hay una negociación política. Lo que dice es que el pli tiene una posición bien extraña porque quiere... Está negociando, ¿verdad? Eso es un hecho evidente. Presenta su lista. Pero por otro lado dicen que el culpable de la reelección, de todos estos funcionarios de la elección, el que tiene los votos es el frente. Es decir, está manejando un discurso de dos vías que a los ciudadanos yo creo que no se engañan. O sea, esta es una repartición a tres bandas de las más tradicionales que hay en la política. Se van a repartir los cargos. Eso es. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Que quién es el culpable, ¿verdad? Que si el PLC ya no tiene la fuerza que tenía antes, ¿verdad? Que le van a nombrar a su candidato. Es una elección a tres bandas. ¿Gana legitimidad el gobierno con este resultado? No, es un juego de pantalla. Pienso que la gente en el fondo va a decir siempre va a controlar el Frente Sandinista. Es que la gente sabe que en la Asamblea misma controla el Frente. Que lo que ves en el Consejo Supremo Electoral de hecho ya se curó el saludo en Alba Palacio cuando dijo espera un momentito solo 29 vamos a ya el otro ya está dictaminado. Me explico ya te lo dijo ya te lo cantó. Lo que sí puedo y vuelvo e insisto pueden llegar mujeres que ya lo anunció Carlos Emilio López lo anunció Edwin Castro que esa es la única sorpresa pero siempre controlada por el Frente Sandinista en el gobierno en este caso de Elba. de legitimar las cosas ese es un hecho. Claro. El presidente cuando violó la constitución con la sentencia de la corte en el 2010 para poder correr en el 2011 ahora quieren que ya no le digan magistrado de facto a todos los funcionarios que están ejerciéndolo de manera ilegal. La última pregunta Guillermo ¿se está haciendo buen o mal periodismo de cobertura política a propósito de estos hechos en el país? ¿Cuál es la circunstancia con las restricciones que hay a las que se referió Octavio? Restricciones ya dijimos no han cambiado absolutamente las restricciones siguieron creímos que iba a haber un golpe en el 2012 ya vimos que no ha habido nada entonces si nosotros añadimos que hay restricciones no estamos haciendo el análisis correcto yo creo que hay una mala cobertura política de la mayoría de los medios de comunicación y te lo digo porque con las excepciones de rigor vos ves que no hay un interés fíjate dos medios de circulación nacional unos más o menos se interesan por este tema el otro lo lude completamente y lo más vergonzoso es que cuando informas de estos temas y relacionados por ejemplo y te voy a poner el caso de los rusos ahora con el satélite de posicionamiento y navegación satelital ¿a qué está recurriendo? a EFE ¿cómo es posible que un periódico nacional recurra a una agencia noticiosa y no ponga a los periodistas a sus propios periodistas a informar un tema que atañe a los nicaragüenses? eso te lo estoy poniendo de ejemplo ahora en el caso de los canales de televisión y recordemos que el 98% de la población nicaragüense se informa a través de la televisión vos te encontrás que sumas los de Ángel González y los del gobierno y vos ves que los registros son de mero trámite así es que a mi juicio si no hay también un esfuerzo de los medios de comunicación por revisar su política informativa lo que vamos a seguir es recibiendo información y te voy a poner otro ejemplo Carlos el de las mujeres me dio pena fíjate el de las mujeres siguen diciendo ahora se registraron tantas muertes ahora si eso ya lo sabemos que los muertos ¿qué está detrás de todo esto? Gracias Guillermo Azucena Octavio podríamos seguir conversando más sobre este tema vamos a ver qué pasa esta semana a lo mejor sale otra historia ahora de los verdaderos magistrados los falsos los falsos y los verdaderos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!